muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos de nuevo a otro vídeo de call of duty mobile hoy vamos a hacer una nueva clase o una nueva actitud de operador el nivelador que está en el pase de batalla no voy a decir nada no voy a decir nada solo voy a dejar con la partida espero que guste y que disfruta y que si es así que suscriba y que deis un like y que compartáis para que podáis llegar a más personas que cuando lleguemos a los 2000 vamos a hacer unos sorteitos de pases de batallas si no llegamos ahora para la sesión siguiente pero bueno espero que os guste los vídeos nos vemos en los próximos vídeos muchísimas gracias a todos y os dejo con la partida yo es que a mí si no no me motiva tío no no me motiva a jugar de free ahora por ejemplo me estoy poniendo la motivación a chula de conseguir todas las doradas pero no es algo no me motiva tío vale baja confirmada voy a recargar vamos a rushar un poquito no con la niveladora madre mía julio madre mía voy a poner ahí el helicóptero para que haga un poquito de presión hay que coger que baja confirmada no a uno he traído una niveladora me puedo sacar me puedo sacar la nuke pero no me va a dar tiempo verdad no me va a dar tiempo tío chisuuu dime que la ha tirado tío tírala hombre ya la ha tirado ya está ya está ya está ya está eso era lo que quería ya sacarme la nuke y ya está y y y y y y el niveladoras reventando a hierro no no es todo nada mal no es bad Gracias por ver el video.